Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más, ya sumergido en estas fiestas religiosas. Fiestas religiosas para el cristianismo, ¿no? Básicamente. Festejamos el cumpleaños de un muchacho que vino supuestamente hace dos mil años a salvarnos a todos. Se entregó su vida para salvar nuestros pecados y todo un revoltijo ahí, una zaraza inentendible, escrita en definitiva por un emperador para seguir manipulando, para seguir manejando y controlando las mentes de las personas y la verdad que lo hizo muy bien. Escribió un best-seller que tuvo muchísimo éxito, que al día de hoy se sigue leyendo, se lee en todos los templos dedicado a este muchacho que vino a salvarnos a nosotros, pero no se pudo salvar él. En fin. Bueno, si vamos a hacer un ranking de los parásitos, siempre da la sensación de que decir, bueno, el gran parásito, el demiurgo, Dios, este señor de pocas pulgas que se enoja ante cualquier evento, este señor que irradia miedo, que castiga, un señor que no se le pueden decir muchas cosas ni desafiarlo porque es muy castigador. Entonces tenemos esa imagen del gran parásito. Después resulta que manda a su hijo, viene su hijo acá, viene a morir, no se puede salvar él, ni el padre lo puede salvar, los soldados romanos lo revientan. Y después viene todo un séquito de personajes más individuales, entre los que se destacan estos muchachos de los ángeles. Una figura, un arquetipo que se ha hecho muy fuerte, muy fuerte en los últimos tiempos. Han tomado mucho poder los seres que están detrás de estos arquetipos, normalmente reptiles, grandes, importantes, han tomado mucho poder con estos arquetipos de arcángeles, San Miguel, San Gabriel, Uriel, San Pirulo, etc. Después está todo el santerío, todas las vírgenes, entonces está desparramado un poco de eso. Pero, por lo que nosotros vemos, hay un gran avance, digamos, en cuanto al poder de estos ángeles y estos arcángeles. Han tenido un gran crecimiento. Porque la gente, ¿qué dice? Pedirle a Dios, no le puede pedir mucho porque este viejo es de poca pulga, no da bola y es muy castigador. Después está el hijo, el hijo sí, buen tipo, pero da un poco como de lástima, porque, bueno, vino a salvarnos, pero resulta que ni él se pudo salvar. Entonces, sí, está ahí como un personaje amoroso, pero ya como para protegerte no tira mucho, ¿viste? Y después viene la figura de estos arcángeles, estos arcángeles, así, todos muy lindos, altos, dos metros y algo. Todos rubios, claro, con una espada, así. Entonces, claro, ante ese arquetipo la gente se siente más protegida. Este sí, este tiene más pinta de guardaespaldas. Si a eso le tenemos que sumar la programación mental, religiosa, de mamá, de toda la noche, rezar al Padre Nuestro, pedirle al angelito de la guarda que te cuide, que te cuide acá, que te cuide en la escuela. Entonces, esa programación que de a poquito se va sentando y te va creando un arquetipo, te va creando una figura interna de que este ángel es un ángel guardián, el ángel de la guarda, guarda, te cuida. No es un carajo, todo mentira, o sea, todo. Pero toma una figura muy fuerte y eso queda programado. Entonces vos, en la medida que vas creciendo y te vas desilusionando, primero con Dios, con Jesús y con los otros, te da la sensación que después cuando llegas a esta parte de ángeles y arcángeles, en estos procesos de meditaciones con ángeles, con arcángeles, te da la sensación de que son más confiables, que son más guardianes y que yo puedo confiar en ellos. Entonces hay muchísima gente, hay como una corriente migratoria de gente, así como huyó del cristianismo hacia el budismo y hacia otras creencias, también muchísima creencia en lo que era Dios, Jesús y todo eso, está migrando hacia este tema de ángeles y arcángeles. Y los tipos se han hecho muy... Ellos mismos en las sesiones hablan y dicen, no, nosotros últimamente se la peleamos a cualquiera, se la peleamos a Jesús, a los otros arcontes, a Jesús, a Dios, se la peleamos a todos, dicen. Porque son como sectores, o sea, vos estás en una creencia, entonces estás con un grupo de parásitos. Si yo estoy con la creencia de Jesús, bueno, estoy con el parásito Jesús, con el arquetipo Jesús y su parásito. Ahora, cuando yo estoy, cuando se hace muy poderoso, o sea, vos, por ejemplo, estás con una creencia y estás con una parasitación. Estás con el tema de Jesús, estás con la parasitación de Jesús. Después yo migro mentalmente y me empiezan a simpatizar los arcángeles, entonces hago una corriente mental migratoria hacia los arcángeles, entonces empiezan a parasitar los arcángeles. Y la ex-parasitación de mi ex-arconte empieza a ser pisada. O sea, el tipo toma el control y dice, bueno, entre ellos que son socios, dice, bueno, flaco, dice, ya tu etapa finalizó, ahora Carlitos, en su nivel de conciencia, está invocando y está pidiendo por nosotros. Entonces vamos, todo lo que eran tus implantes, todo lo que eran tus óvulos, todo esto era tu manipulación genética, embrionaria, tu clonación y nosotros la pisamos. Nosotros venimos ahora con la nuestra, porque ahora Carlitos, en su nivel de conciencia, nos tiene a nosotros como maestros, como guías, como cuidadores, como encargados, como lo que sea. Entonces ahora Zampi toma el control y está en este proceso. Hasta que la persona, después de repente, empieza a tener, empieza a leer del budismo, empieza a tener simpatía por el budismo, entonces hace una migración hacia un nivel de conciencia, de creencias budistas y se instala en el budismo, porque le parece más peor, más tranquilo con el tema de la meditación. Y bueno, ahí viene el bicherío del budismo. El bicherío del budismo, que le va a decir al bicherío de los ángeles, le dice, muchachos, Carlitos ahora está con nosotros, nosotros somos los guardaespaldas, ahora los custodias, así que todo lo que era de ustedes acá, no va más, nos instalamos nosotros. Y así va saltando los niveles de conciencia, así vamos saltando, porque yo ya pasé por todas esas idioteses religiosas mentales, y vamos saltando y vamos cambiando de propietario, vamos cambiando de guardián, de cuidador. Entonces, por lo tanto, de nivel de parasitación. Después, los grises que están, que es el ala científica de todo esto, son los que están encargados de decir, bueno, a ver, hagamos experimentos, experimentemos con Carlitos, si la entrega ya está dada a este set de arcángeles, de seres, a este o a este, el ala científica viene y se encarga del tema de embrionar, de clonar y de hacer experimentaciones, experimentaciones a nivel ADN, en el físico, porque una adopción física les permite a ellos tocar, experimentar, porque vos ya sos una pieza, ya tenés un sello, ya tenés una marca, acá que dice, qué sé yo, cristiano, budista, angelista, sampirurista. Entonces, no tenemos, no tenemos que pertenecer a ningún grupo, a ningún grupo, a nada, a nadie, pertenecemos a nosotros mismos. Todo esto que dije yo recién, y a mucha gente que, imagínate, una persona, viene una persona normal, entra en frío a ver este video y dice, este está, este se tomó, se puso todas las vacunas juntas, este viejo está loco, cómo va a decir de Jesús, de Dios, todas estas barbaridades, si nos protegen. Bueno, pero para los que ya estamos en este camino, y para los que entendemos que hay un ranking de parásitos, de más famoso hacia menos famoso, de todos los colores, es porque del otro lado hay un representante que está colgado de ese arquetipo, preparado para parasitarte. Después que voy a cruzarse, ese punto de inflexión, a donde ya no te provoca ningún miedo hablar de Dios, porque si vos todavía estás hablando de Dios y de Jesús y te está dando un temblorcito y todavía no lo estás cocinando, tenés que seguir laburando la croqueta y tenés que terminar de cocinar eso, no te tiene que provocar absolutamente nada, es más, te tienen que generar un poquitito de enojo, no te digo iracundo, no te pongas iracundo con los creadores de no sé qué, pero un poquitito de enojo como diciendo estos guachos nos han estado tomando el pelo durante mil millones de años. Entonces vos, cuando ya rompes eso definitivamente, sí, vos decís, bueno, mucha gente cae en una etapa pseudo-depresiva de decir, perdí lo último que yo tenía, tenía Zampi, Zampi era la última esperanza donde yo podía colgarme de sus, y tampoco, me quitaste eso, sos un hijo de mí, Edu, me quitaste mi última esperanza de salvación, la única esperanza de salvación sos vos mismo, vos te tenés que salvar solo, no va a venir ninguno de estos, esto viene, enamorfarte, porque el ángel en su protección, en su cuidado, ¿qué hace con sus alitas? Te envuelve como un capullo, entonces, ¿cuánto dibujito, cuánto arquetipo hay ahí de niñitos protegidos en la sala de los ángeles? Pero no son alas blancas de plumas, son alas negras de murciélago, y en esa envoltura que hace el bicho a nivel astral está prendido y está comiendo la energía vital, además de todo el accesorio, emocional que vos podés llegar a generar, te va comiendo la energía vital. El proceso de envejecimiento en el físico se hace muchísimo más rápido, porque está permanentemente el bicho enchufado, normalmente estos ángeles que son reptiles, colocan una columna o un dispositivo implantario, un implante que va por la columna que les sirve de acople, ese acople que hacen ellos, que no entendemos muy bien cómo funciona, pero sí sabemos que es una especie de interfase, le permite interfasear, y debe ser por un tema para que nosotros no lo, para no quemarse cuando estamos en algún evento muy energético, debe ser una especie de adaptador o de transformador, para que la energía no le llegue tan directa, sino que le baje un poco la tensión y el tipo pueda chupar de eso, pero es muy común ver el acople en la espalda, el tipo se enchufa en la espalda y te envuelve y te abraza, quedas como una especie de capullo como el de la oruga, el tipo te tiene así, este morfa te va comiendo, sos comida, sos alimento en tu creencia, lamentablemente, ojalá las cosas fueran de otra manera, yo sé que me la paso dando malas noticias, pero no sé si son malas noticias o avisos, pero bueno, si vamos a hablar de malas noticias es cuestión de que prendas la televisión y ahí tenés malas noticias, amenazas, miedo, terrorífico, ahora que se viene esta navidad tipo totalitarismo, viste, con esta persecución a los que no quieren ponerse ese fluido mágico sanador, sanariola, no puedo hablar mucho, eso me encantaría, podría hablar tres días de eso, pero me van a, me podan, me liman, ¿sabes cómo me liman? Porque se nota en las publicaciones, en las publicaciones no más que uno hace en el Facebook, si uno toca ese tema en el Facebook, si yo pongo un chiste, por ejemplo, en el Facebook, pongo uno de los chistes esos que subo, que son gráficos, así, va, tiene doscientas, trescientas personas que lo ven y se cagan de risa el chiste, ahora, si yo llego a poner otra cosa que hace referencia un poco al fluido mágico y tiene cuatro, cinco, o sea, hay un filtro, han activado un filtro en este fin de año y una persecución y han instalado en la gente ciertos conceptos distorsionados de persecución a aquellos que no quieren, queremos ser alcanzados por toda una serie de elementos desconocidos transformándonos en el mal, ahora somos el mal, nos ocupa de nosotros que no queremos ser afectados por esa, el mundo va a morir, ese es un poco el concepto, y es tanto el taladreo, porque taladran, 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 que la gente normal, normal, se termina convenciendo de eso y se termina aislando, nosotros hablamos con las personas y me dicen yo no me puse esto y mis amigos que sí, que todos que sí, no me hablaron más, entonces yo le digo esos no eran tus amigos, porque si hubieran sido tus amigos, te aceptan y te quieren como sos, coincidan o no coincidan tus pensamientos con los de ellos, esa gente no te sirve, quizás este proceso sirvió para eso, para depurar esas amistades o pseudo amistades que ahora te discriminan y te dejan tirado por esta idiotez, imagínate si hubiera una invasión zombie entonces, estos amigos son los primeros de empujarte para que te morfen los bichos para tener amigos así, más vale solo que por el acompañado así que bueno mis amigos en este ranking de parásitos tenemos este grupo que ha pasado al frente que un poco le está peleando el poder al gran grupo porque el budismo es un gran grupo muchísima gente y al catolicismo entonces está haciendo como una subdivisión de entre dos grupos y se está envalentonando un poco porque su arquetipo es un arquetipo así de guerrero de defensor de guardaespaldas fornido que impida confianza y que de alguna manera muchísimas personas lo ven como que se pueden poner bajo su ala protectora y el tipo o los tipos pues son una banda te ponen bajo su ala protectora pero hay un intercambio y el intercambio es esa esa supuesta protección a cambio de tu energía vital de tu vida de tu energía de luz y de tu miedo porque ese contacto permanente durante tanto tiempo con esa protección con el tiempo y los años te genera miedo te volvés cada vez más miedoso más ansioso así que sacate para sacarte todas las energías negativas que vos decís que no te gustan en tu vida y en tu cuerpo sacate primero todas las creencias negativas que invaden tu mente cuídense de esta navidad esta navidad las navidades son momentos emocional en donde está todo alborotado en donde nunca falta ese familiar que se tomó dos tragos de más y disparó y dijo alguna huevada y activa el caos despegate de eso no te enganches ahí porque también es un diseño es un diseño para alterar emocionalmente a los grupos familiares y comer de ahí obviamente así que estate atento evitar conflicto trata de si lo podes prever para que no exista mejor para evitar que tu gente querida también pase un mal momento y que pases lo que los creyentes llaman una navidad que es el festejo de un cumpleaños de un muchacho de hace dos mil años que vino a querer salvarnos a todos pero no se pudo salvar a sí mismo un gran abrazo chau chau